Yo tengo esto, la nota final es 100%, tengo asignación exclusiva en cualquier otra cosa, un 15%, asistencia del 10%, examen y por prueba el 50%, y trabajo por el 25%. Esa es la nota del estudiante. Voy a calificaciones, usted sabe que el menos 15% no a mí me encanta, porque ya está ahí, no hay que profundizar ahí adentro. Calificaciones, y en calificaciones, aquí, el informe del calificador te va a dar toda esta cosa que está aquí, pues vas a seleccionar configuración. Y en configuración, aquí, claro, si el pulso está vacío, pues ya yo tengo cosas, pues aquí es donde tú vas a añadir una categoría, otra vez, ¿qué son categorías? Grupo, ¿verdad?, que usted va a darle a un papá y los negros van a estar ahí debajo. ¿Cuáles son las categorías eran estas? La fonderada, como habías distribuido al 100%. Exacto. Las categorías eran estas. Estas son las categorías. Ahí, entonces añade una categoría, escribe la categoría, asignaciones. Y vamos a seleccionar en el cálculo total, porque le va a salir por defecto, suma, ¿verdad?, que es el que tiene la medida ponderada, la medida ponderada de calificación. Marca, claro, aquí dice 100, pero, ¿qué peso le dimos a asignaciones? Asignaciones. Era 15. Pues le pone 15, ya va a chistar por aquí. Ah, a ver, cambió a 25, bueno, ok, 25 y 25, lo ponen la ponderación, lo ponen los dos. La máxima, 25 y 25. Escriba el valor del peso, marque peso ajustado acá, escribe nuevamente el peso, igual de los cambios. Peso ajustado, marquenlo con el cuerpo. Y así con cada una de las categorías. Al usted tener eso, termina con todas las categorías y se irá añadiendo. Tiene las asignaciones, era 15, la asistencia 10, exámenes 50 y presentación 25. Tiene que ir cuadrado, un 100. Entonces, cuando usted va a añadir ahora una actividad, ya sea, una asignación, oxigrama, exámenes, en Moodle, le dice dónde va a estar eso. En la configuración. ¿Estamos claros? En la configuración, tú tienes que decirle a cuál de estas categorías pertenece. Pues usted lo va a añadir, una asignación, categoría. Te va a decir siempre sin categoría. Te la tira yo. No, pero yo la quiero en asignaciones. Pues pones asignaciones. Te aparecen todas las categorías que tú le pusiste. Sin categorizar, asignaciones, asistencia, exámenes y trabajo final. Pues tú la ubica. Entonces, cuando termina, te va a aparecer así. Cuando tú expandes, este está cerrado. Cuando tú expandes, pues te pone. Cada una de ellas. Esta es la categoría. Este es el peso. Y esto es lo que cuesta. La puntuación del examen. Y ahí, la nota final. Este te sirve en el registro. Recuerden que te genera el registro. Te imprime, eso no importa. Y te lo da en el departamento. No se ponga en un gran meta. Por ejemplo, yo tengo la post-prueba, la pre-prueba. Que yo le doy peso a la post-prueba. Pero entonces, la pre-prueba tiene una nota. Pero no se lo voy a eliminar porque la pre-prueba es para medir cuándo sabe o no sabe. Porque el silencio, el compuesto se vuelve a todo el mundo. Primero, hay que en la categoría grande. Primero, en calificación hay que seleccionar que no tiene nota. Sin calificación, ¿verdad? Sin calificación, que no le va a contar la nota al estudiante. Y luego, entonces, en esa misma sección, te va a aparecer la opción de ocultar para que el estudiante no le aparezca. Acá, va a aparecer unos iconcitos y tú lo marcas y se oculta. Al te decía, eximir, exención y te la sacaba. Pero lo importante es que primero le diga, excluir nota al estudiante para que no le suba. Cuando le dé a ocultar, la nota se sigue sumando. Le sigue sumando, sí. Hay que excluirla. Otra es, gracias profesora, por la que si usted tiene un examen, tiene formulario. Y lo quiere exponer. Eso se llama un ítem de calificación. Baja acá y le dice, añadí en categoría un ítem de calificación. Ustedes vieron que decía, por acá. Se me va a llevar la compasión a él. Añadir un ítem de calificación. Y eso, por ejemplo, en biología se da mucho que los exámenes son fuera en el campo. Ellos van y entonces el profesor está midiendo, que se yo, hace tanto que usted vieron en el palo de pana ese, que se yo, y le dan la nota. Después viene acá y digo, ay, como yo le informo al estudiante. Pues añade un ítem de calificación o acervación de un árbol de pana. Y ahí está la puntuación. Entonces lo pone en el examen. Dentro de la categoría de examen. Así es que se añaden cosas que Moodle no las va a medir. O sea, que el estudiante no las está cogiendo el baño. Se va al curso. Lo que quiero mostrarle aquí es, cuando usted crea la categoría, el examen. Ok, estas son actividades. Cuando usted va por aquí. Ok, no sé. ¿Dónde está ahora? ¿Cuál es la categoría por aquí? ¿Qué es la categoría? Ah, por donde dice grade, por ahí. ¿Por donde está la nota? Sí, se le pilla. Ah, ya, ya. ¿Dónde está la categoría? Aquí. Aquí. Mirenla aquí. En calificación. ¿Qué es la categoría? Dice sin categoría, no lo he ubicado todavía. Yo creo que en este curso yo no lo he hecho. Déjame ver. Perdón, no he hecho la categoría. La puede ser después. Eso es irrelevante. Antes de o mientras de. O al principio, que es lo mejor y recomendable. Porque usted va creándola. Pero como nosotros estamos importando en la de cada semestre. Aquí es donde usted le dice la categoría. Y ella entonces se lo ubica debajo de la categoría. Después de la categoría. Y en el orden. Porque si me va a pasar como ahora a mí, lo va a ser en el sol técnico. Lo tengo que rodar, anticomadar. Porque a uno le gustan las cosas en lógica, las cronológicas. Pues. Pues ahí es.